que está en la tortillería de los tres tiempos ¡Hasta el lujo! Bueno pues, doble play, señoras y señores Ellos son unos chicos de tiempo azul Luego nos van a... ¡Aquí, cuidado, oís! ¡Aquí, cuidado, cuidado, oís! ...cumbia sensual, los tiempos azul y las del poder ¡Rica cumbia para mover el botecito! Luego, aquí vienen con Marimba, DJ con esto que se llama cumbia guatemalquense y desde luego, tiempo azul viene reventando la cumbia en Guatemala así que, quédate con nosotros ¡Súbale, DJ! Cumbias de mi tierra ¡Hey! Como lo baila Pa' que se lo goce Con tiempo azul D&D No pedir que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita bandera La de Guate Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera blue Que bonita bandera, que bonita bandera Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera blue Bonita es mi bandera, bonito es mi país Bonito es ver como compartís y sonreís Me encanta porque a pesar de todo persistís Levantando el pecho, no importa el desliz Me gusta tu idioma, no lo digo en broma Es nuestra cultura la que nos aflora No es la vestimenta, es la clase de persona Somos más chapines que luchamos por gloria Me gusta que seas feliz, no solo el viernes Indio pero humilde, disfruta lo que tiene Sabes que con varas no te haces feliz Me encanta porque das sin pensar en recibir Me inspiras porque hoy quemas quema el sol Le pones más huevos pa' sacar frijol Sos la mera tos, por eso es que te quiero 502, cabrón vivo te quiero Que bonita bandera Que bonita bandera La de Guate Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera blue Que bonita bandera Que bonita bandera Ser de Guatemala es la mera blue Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta En Guatemala siempre se vive de fiesta Vamos a bailarlo hasta que amanezca Cuando la marimba DJ se suelta Va tronando más duro que una orquesta Las buenas en el barrio se ponen coquetas Vamos a gozarlo hasta que amanezca Como dijo mi barajín Y esto va pa' la cola Pa' que lo baile mamachola Buenas y Juana lo menea Y hasta aparece en culebra La bua, la bua, la bua Pa' la cola Porque la envidia te incomoda Por eso vas pa' la cola Y hasta te dicen culebra La bua, la bua, la bua Oye, me Dedicado A todos los guatemalenses Indios Pero con clase No miris Bic, bic, da, bic, da, bic, bic Aquí en Guatemala Pa' limpiarse la jeta Se agarra el pantalón Y se use servilleta Aquí todos los domingos Paseamos por la sexta Y el medio de transporte Sigue siendo camioneta Aquí no nos callamos Mejor chingamos Porque no nos gusta Ser de los chiviados Aquí nos dicen vagos Por la vestimenta Pero hacemos arte Por si no se han dado cuenta Nos gusta la raíz De guate y el maíz Me encanta cuando el guatemalteco Dice shish A pesar de todo Siempre sonreís Loco porque ya sabes Que el orgullo lo sentís Por las venas Con la sangre no se juega Somos la candela La mera dos compleja Levanta la mano Si eres guatemalense Y dilo con orgullo Cabrón no te avergüences Que bonita bandera Que bonita bandera La de guate Que bonita bandera Ser de guatemalteca Es la mera blu Que bonita bandera Que bonita bandera Que bonita andera Ser de guatemaya es la merecida Hey, hey, traje cumbia Hey, hey, traje cumbia Hey, hey, traje cumbia Es pa' que la india le menetó el kite Poco esta cumbia se baila sin buena Poco esta cumbia se baila sin buena Poco esta cumbia se baila sin buena Esto se baila sin pena Poco esta cumbia se baila sin buena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Si soy indio que de a huevo las botas me lucen Esto se baila, traje cumbia Rico pa' que baile la hinde, la rubia Esto es de otra parte, si viene de guate Y es pa' que la india le menetro el caite Ya llegó la mata, del pajo que ataca Dame chance primo, yo les vuelo las cuatas Tengo lo que dan, mi herramienta los motiva Voy dejando escuela, cabrón de esquina a esquina Esta voz que raja, no te da ventaja No te gusta el drama, pues quédate en tu casa Traje lo que mata, una cumbia mexicana Mezclada como un flow puro desde Chapinlandia Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Esto se baila, sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Esto es para que lo bailes sin pena Cuando se me sale el caribe, tú te lo decides Si quieres que le des lo que su cuerpo me pide Soy bolero en tu mente, poesía caliente Que se mete hasta adentro cuando no estoy presente Tu dulce tormento que te quita el aliento Eres una dueña de ese sentimiento Que me está cuchillando, que me está devorando Que se mete hasta adentro y que está cocinándome Está cocinando, dale pues Está cocinándome, está cocinando y dale pues ¡Sin pena! ¡Hey! ¡Hey! Traje cumbia ¡Hey! ¡Hey! Traje cumbia ¡Hey! ¡Hey! Traje cumbia Es para que la hija le reneje todo el caite Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Esto se baila ¡Sin pena! Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Si soy indio que de a huevo las botas me lucen Esto ya es costumbre, yo lo hago por deporte Soy el que de a gratis te roba por las noches Tengo alas de corte, veneando todo el bote Y un par de morena loca sin el pasaporte Porque esta noche me invitaron pa' pasarla Ven con mis amigos y le paso en busca de traida Claro que sí, el pegue no hace falta No es por presumir pero me llueve en buenas cuerdas Si no me conoce de seguro está inconforme Porque a su pato caleta y lo cambio uniforme Sigo en la batalla, la gente se calla Saben que soy yo cuando escucho a mi garganta Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Loco esta cumbia se baila sin pena Esto se baila ¡SIN PENA! Loco esta cumbia se baila sin cuena Loco esta cumbia se baila sin cuena Loco esta cumbia se baila sin cuena Si soy yo quería huevo las botas me lucen Señor chofer, déjenme subir Que quiero guerrear Pa' ganarme el pan, 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 pan Señor chofer, déjenme subir Que quiero guerrear Pa' ganarme el pan, 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 pan Me subo a la burra y arraspo mi juiro Mira ya empecé a cantar Se sube el DJ, le pone play al radio Mira ya empezó a rapear Te traigo mi cumbia, levanta la mano La mano pa' arriba ya Te digo mira avanza, avanza, avanza No te quedes sacado, dice avanza, avanza, avanza Corranse al medio porfa Buenos días señor chofer Deme chance para que ponga play A este radio que es el que a diario Llevo el mensaje gracias a su escenario No cuesta nada, cambio de una vara Una sonrisa para cambiar tu cara Traje raga, cumbia, palamara Pa' que no se agarra, suélteme la vara Lo que traigo no lleva ciencia Solo es rap con un poco de conciencia Solo busco quitar tu indiferencia Y con el ejemplo en mi pueblo dejar huella Guerreros tocando cumbia Guerreros llevando sol Mientras yo me entro en tus sueños Y te alegro en tus sueños Y te alegro en tus sueños Guerreros tocando cumbia Guerreros llevando sol Mensaje claro y consciente pa' alegrar tu corazón Y como dice Huespa jee Vínegras cadero Como baila la india cabrona Va cruzando por toda la reforma Bien coqueta dejando su aroma Huespa jee Vínegras cadero Como baila la india cabrona Se sube y va a parar la reforma Ay que bonita chiquita como Señor chofer, déjeme subir, que quiero guerrear, pa' ganarme el pan, 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 pan. Señor chofer, déjeme subir, que quiero guerrear, pa' ganarme el pan, 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 pan. Solo te pido que no mires para afuera, porque sabes que represento a tu bandera. Esta es la manera de ganarme mis centavos, y aquí no hay clavo, si no tienes y aunque sea me das la mano. Si, eso es más que suficiente para un rapero que busque el respeto de la gente. Sé que me verás en la tarima y en televisión, o rapeándote en este microbus cabrón. Ja, yo soy la mata del pabón, llevarle este mensaje a todo el país es mi misión. Sé que estamos locos todos por la situación, pero no dejes que eso a ti te ensucie el corazón. Sin rencor, sé, cuando te cae la tempestad, hay que ser más fuerte y llenarse de humildad. Hoy estoy aquí porque yo tengo la capacidad de sacarle un peso con talento a la necesidad. Señor chofer, déjeme subir, que quiero guerrear, pa' ganarme el pan, 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 pan. Señor chofer, déjeme subir, que quiero guerrear, pa' ganarme el pan, 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 pan. Solo tortilla me da la amarilla, solo frijol me da marisol, agua y te coco me da la sofía. Pero ninguna me da la prueba de amor, pero ninguna me da la prueba de amor, pero ninguna me da la prueba de amor. ¿Qué será, qué será, qué será? Que tiene candado ya mi corazón, pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor, y siempre lo mismo te pagan con traición. Que tiene candado ya mi corazón, pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Yo no cargo varas, pero tengo hambruna, porque en mi familia, diario desayuna. La cosa está feluda, hay gente que suda, gente como yo que trabaja como mule y madruga. Diario codeándose en la burra, hay muchos asaltos y sigue esta locura, no hay cura. Deja que mi música te cambie, esa mala vibra y vuelva a motivarte, cabrón. Son las dos igual para el seguro, un chile de avar, aguacate bien maduro. Que filo, comiendo al docito con pefino, muñeco de tortilla y nos falta el pinulito. Solo tortilla me da la maría, solo frijol me da marisol. Agüite coco me da la sofía, pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. ¿Qué será, qué será, qué será? Que tiene candado ya mi corazón, pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Y siempre lo mismo, te pagan con traición. Que tiene candado ya mi corazón, pa' que no se metan a causarle dolor. Te pagan las estrellas y prometen amor. Cumbia, tú sabes. Cumbia, cumbia en la tortilla, ay. Oye, es la cumbia en la tortilla. Tiempo azul. Cumbia en la tortilla. Esta es la cumbia en la tortilla. Vaya. Cumbia en la tortilla, cumbia en la tortilla. Todo mundo baila, cumbia en la tortilla. No piris, no piris, no piris, no piris, no piris, no piris, no piris. Oye, yo no me conformo, lo barato es rico. A ver quién se apunta, frijol con platanito. Yo como tranquilo, aunque me griten indio. Yo no me complico, me encanta lo sencillo. Prefiero lo de barrio, lo de contrabando. Si quiero un chukito, me voy pa'l hotel pancho. Si la piratería me mantiene vivo. Si no fuera por ella, películas no miro. Que filo, ven que aquí está la mayoría. Gente que trabaja y se paja todo el día. Pa' que a su familia no le falte un plato. Si aunque sea descalzo, por las tortillas bajo afilando. Solo tortilla me da la maría, solo frijol me da marisol. Agüita y coco me da la sofía. Pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. Pero ninguna me da la prueba de amor. Bic, bic, da, bic, da, bic, bic. Cumbia la tortilla, cumbia la tortilla. Oye, este es el blue time. Cumbia la tortilla, cumbia la tortilla. Todo el mundo baila, cumbia la tortilla. Cumbia la tortilla, cumbia la tortilla. Bic, 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 pa' guatemaya. No pires, no pires, no pires, no pires, no pires.